Crear un millón de empleos seguros, bien remunerados y de calidad. Para ello entonces hay que tratar de cumplir esa meta bajo distintos aspectos. Principalmente la capacitación. La capacitación es una de las posibilidades que tiene el gobierno de transmitir habilidades a los trabajadores para que puedan adquirir trabajo seguro. La otra parte es la negociación del salario mínimo, del sueldo mínimo, en que confluyen distintas variables. No se puede subir el sueldo tan fuerte porque estos sueldos mínimos afectan principalmente a la micro y pequeña empresa.